Música Y tú me has puesto una celana Mi amor revuelto tras las ganas Porque tu sonrisa ya no cuenta Y aquel olor se queda hasta que llega lo siguiente Camino por esquinas No ves que sin embargo tu siempre vuelves Pero tú, tú a mí me has puesto una celana En no poder, en no poder librarme a tu mirada Sin ti, la agua que sigue baja Mis carras se miden por tus días Porque tu sonrisa se me escapa Y aunque esta flor se pudre hasta que muero Sin palabras, camina por esquinas No ves que sin embargo tu siempre vuelves Pero tú, tú a mí me has puesto una celana En no poder, en no poder librarme a tu mirada En no poder, en no poder librarme a tu mirada ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.